Con labores de inteligencia e investigación criminal adelantadas en el desarrollo de la operación militar y policial Cóndor en contra del grupo armado Clan del Golfo, permitieron dar golpes contundentes a las subestructuras Luis Alfonso Echavarría y Jorge Iván Arboleda Garcés, que delinquen en el Magdalena Medio, logrando así la captura de 44 integrantes, entre ellos 10 de sus principales cabecillas, sicarios e integrantes del componente criminal focalizado. Este impacto operacional tiene injerencia, en donde mayor presencia realiza esta banda delincuencial, como es en San Pablo, Cantagallo, Cimití, Santa Rosa, en el sur de Bolívar y Puerto Huiches, además de la zona urbana de Barranca de Hermeja. A las 44 personas capturadas se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, porto ilegal de armas de juego, homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Continuaremos desde el bloque de búsqueda en esta campaña militar y policial, recibiendo la información que nos están dando los ciudadanos, ofreciendo recompensa por estos delincuentes y a través de los volantes que posteriormente van a salir, identificando plenamente a sus cabecillas para identificarlos, judicializarlos y capturarlos. Según lo manifestado por el mayor general Fernando Murillo, el bloque de búsqueda seguirá las labores para dar captura a estos delincuentes.